... Ávila se prepara para su gran cita con el turismo de interior. Valladolid ultiman los detalles de su feria Intur, que se celebrará del jueves al domingo de esta semana. Allí, Ayuntamiento y Diputación llevarán propuestas como el Mercado Medieval o la Agenda Teresiana, en el caso del consistorio, y la Gastronomía, el Cielo Estrellado y el Enoturismo, para vender nuestra provincia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes 14 de noviembre, un día en el que el Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García Cruces, ha visitado la sede de Aspaín. Allí se ha referido a la actualidad sanitaria, entre otros temas, a la especialidad de traumatología en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles o a la Unidad Satélite de Radioterapia. Enseguida se lo contamos, comenzamos con titulares. Esta es la imagen que deja en los polígonos de la capital el primer día de paro indefinido de los transportistas que reclaman no trabajar a pérdidas. De momento, este lunes está marcado por la tranquilidad. La gran mayoría de los conductores que han pernoctado en el aparcamiento de vehículos pesados ha salido a carretera a primera hora de esta mañana. Ávila tiene una urgente necesidad de donaciones de sangre, llamamiento de la hermandad del mismo nombre coincidiendo con su asamblea anual que un año más ha llegado a la escuela de policía. Hubo decenas de insignias para quienes no dudan en poner el brazo para ayudar a los demás, pero también menciones especiales, entre otras, a la Universidad de Salamanca, al Museo Provincial o a la Archicofradía de Medinaceli. Pero hay más temas en el apartado social. Seguimos con titulares. Hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Por este motivo, la Asociación de Diabéticos de Ávila ha organizado una marcha para visibilizar esta enfermedad y ofrecer información al ciudadano. Pudimos presenciar cómo, aparte de la misma, se realizaban pruebas de glucemia y se leía un manifiesto. Fue en la jornada del domingo. Y antes de ello, intensa tromba, la que caía en la mañana del sábado a primera hora en nuestra capital. Tromba de agua que dejaba numerosas balsas que obligaban a intervenir a los bomberos en varios puntos de nuestra urbe. Inundaciones que también se notaban en las instalaciones deportivas que mostraban imágenes como estas. Lluvia intensa que, como decimos, también provocaba problemas en las instalaciones deportivas. Se lo contaremos después, aunque hay más asuntos ligados a la actualidad del deporte. Heredad y la auténtica. El Boulevard no está desplegando un gran juego. Sus números no son atractivos, pero conseguía doblegar a su rival, Santo Domingo de Betanzos. Con ello suman la segunda victoria de la temporada. Los amantes de los caballos, los que tienen ganaderías criadoras y los aficionados a los equinos, tienen desde mañana una cita con el SICAP en Sevilla. Allí están presentes cuatro ejemplares de la yeguada de San Bartolomé de Pinares, Arroyomonte. Es la imagen de esta jornada de lunes 14 de noviembre. Cielo nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital y en la provincia ha sido de 7 grados. El Ayuntamiento de Ávila continúa la tramitación del expediente para lograr la declaración de interés turístico nacional para el mercado medieval. Será este uno de los atractivos turísticos que lleve a Intur junto a la agenda teresiana, entre otros una feria que arranca en Valladolid este jueves. Más de 200.000 visitas en los espacios turísticos municipales hasta el mes de octubre son los datos que baraja el equipo de gobierno municipal quienes siguen apostando por un turismo slow, un turismo familiar, de naturaleza, gastronómico, porque en definitiva la capital tiene mucho que ofrecer. La desestacionalización de la oferta turística es uno de los objetivos que se ha planteado el Ayuntamiento de Ávila desde el inicio del presente mandato, al considerar que nuestra ciudad tiene una intensa actividad que ofrecer durante todo el año. Sin duda este Intur 2022 estará marcado por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa que se prolonga durante todo este año con actividades junto a los carmelitas y la diócesis. Se presentará también en el escaparate turístico de Intur el cartel de las Jornadas Medievales de 2023 que ansían sea declarada como fiesta de interés nacional. Estamos en esta fase de armar todo el expediente y de contar con los apoyos necesarios y los avales para que sea una resolución luego fácil y favorable. Antes de ello tenemos en nuestra ciudad dos eventos destacados. La segunda edición del Festival Internacional Tomás Luis de Victoria que se celebrará en los primeros días de diciembre y además con artistas de reconocido nombre tanto nacional como internacional. También celebraremos de forma especial este año la Navidad. Tienen claro también desde el consistorio que la elección por parte de la Junta para que Ávila forme parte del Plan Territorial de Castilla y León de Sostenibilidad Turística en el marco del Plan de Resiliencia del Gobierno Central por un montante de 2.700.000 euros será un revulsivo. Ha pasado mucho en la naturaleza, propio nombre ya lo dice, Muralla Verde, digitalización, innovación, recuperación de un entorno que no le estamos sabiendo aprovechar turísticamente o que no se ha sabido aprovechar hasta ahora y con el que empezamos a trabajar desde el plan, cuando elaboramos la estrategia de turismo. Creen que todo ello beneficiará al aumento de las pernoctaciones en nuestra ciudad. Y en esta jornada también la Diputación ha presentado las ofertas que llevará a Intur. La gastronomía, el cielo estrellado y el enoturismo son sus principales apuestas. No falta tampoco representación de algunos municipios abulenses. Una nueva edición para presentar en la Feria Internacional del Turismo de Interior todas las cualidades y características de las que pueda acercar a la provincia de Ávila. Y es que la Diputación apuesta este año por poner la atención en los productos agroalimentarios con sello abulense a través de un show cooking. El viernes 18, con el que los visitantes a Intur van a poder degustar verdaderas delicias abulenses como la caldereta de Cabrito del Tietar, las revolconas con torrenos de la Sierra de Ávila, las judías de la IGP del Barco de Ávila, los melocotones del Alberche. A lo que se sumarán los quesos, el aceite y por supuesto también los vinos de las denominaciones de origen protegidas Rueda y Cebreros. Vamos a hacer una presentación y lo que vamos a tratar de Diputación es crear una sinergia entre los diferentes productos. También el viernes tendrá lugar la presentación de Estelar y Ávila y de los municipios y comarcas de la provincia que lo han solicitado a través de sus vídeos promocionales. A Sotur, la asociación de Alberche Pinares, va a presentar su red de miradores astronómicos que van al hilo del Estelar y Ávila. El Ayuntamiento de Madrigal presentará su ruta del Tata Vasco de Ama. La asociación Ruta de la Cuna del Sepulcro tendrá su propia presentación de la ruta teresiana. El objetivo vuelve a ser el mismo, atraer nuevos turistas para que puedan conocer de primera mano las maravillas de la tierra búlense. No nos vamos de la Diputación Provincial, donde esta mañana también se ha celebrado Junta de Gobierno. 18 puntos han sido los tratados en Junta de Gobierno Provincial. En el área de Economía y Hacienda se ha trasladado la aprobación de 19 subvenciones para inversiones destinadas al crecimiento empresarial dentro del Plan Territorial de Fomento y el Centro de Transferencia del Conocimiento. Siendo el total de las cuantías 60.157,96, las cantidades oscilan, más o menos sobre todo las principales, son 5.000 euros, que es el máximo de aportación de Diputación Provincial y algunas de pequeñas cuantías para algún autónomo de 300 euros. En actividad de control se ha dado cuenta de un nuevo expediente de contratación para la adjudicación de las obras de acondicionamiento de la UVP 627 por un importe de salida de 172.000 euros y la aprobación definitiva de los trabajos de mejora para la UVP 409. En este caso, el presupuesto de salida en esta aprobación definitiva, que luego el paso posterior será el expediente de contratación, sería por 481.195 euros. Pero no son las únicas carreteras, ya que se ha concedido la certificación de obra para la UVP 410 con la CL 605 por 222.000 euros y 36.000 para la UVP 503 para la travesía de Solosancho. Y por último, una certificación, la número 41 de conservación de carreteras provinciales de la zona 1 por 196.422 euros. Además, también se ha informado de una certificación de obra por un importe de 66.000 euros, cuyo objetivo es la rehabilitación del edificio situado en la calle Jimena Blázquez para la ampliación de la sede de la institución provincial. Es su edición número 35. La Diputación subasta un año más su ganado de raza avileña negra ibérica en la finca El Colmenar. Se han cubierto ocho lotes por un importe de 31.500 euros. Finca El Colmenar de la Diputación. La institución lleva a subasta 11 lotes de su ganado de raza avileña negra ibérica. Al final han sido ocho lotes los que se han cubierto por un importe total de 31.500 euros, pero eso es un motivo más para que la Diputación Provincial siga invirtiendo en el sector primario para mejorar la calidad de nuestra ganadería. Los lotes estaban integrados por 24 hembras y 3 sementales, todos ellos inscritos en el Registro Oficial de la Raza y en el Consejo Regulador de la Denominación. Han valorado la calidad, la calidad de las reses que hemos puesto a su disposición, por lo tanto tenemos que estar contentos. Yo creo que es una muestra más del apoyo de la institución provincial a este sector, a este sector tan importante para nuestra provincia, para nuestros pueblos. Son 35 ediciones de una subasta que para la Diputación demuestra su apoyo al sector y su apuesta por la mejora de la morfología y genética de esta raza. El nuevo Comité Ejecutivo de COE cierra su ronda de contactos con representantes institucionales. Fue el pasado viernes en su cuarto y último encuentro con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Allí la patronal trasladó sus peticiones y planteamientos a José Francisco Hernández. Y de vuelta al Ayuntamiento de Ávila abrimos la crónica política de mano del Partido Popular. Esta denuncia que en la pasada Junta de Gobierno el equipo de gobierno aumentó en 4.300 euros la partida de 2022 para gastos protocolarios. Los populares se muestran en contra de este incremento en mitad de la crisis. Creen que no es de recibo pedir a los ciudadanos el esfuerzo de pagar un IV incrementado un 8,6% y sin embargo utilizar ese dinero para gastos que el PP tilda de superfluos. Su concejal Miguel Ángel Abad cree que esto dice mucho de lo ajeno que está el alcalde en sus palabras a la realidad de los abulenses. Y mirando a las cortes por Ávila se ha reunido con representantes del diálogo social para analizar los presupuestos autonómicos para 2023. Lo hace de cara a presentar enmiendas que los mejores y tengan en cuenta las particularidades de una provincia que según la formación amarilla se queda a la cola en inversiones. Para ello han mantenido senda reuniones con comisiones obreras UGT y la nueva directiva de COE. Reivindicaciones fuera de la crónica política. El sindicato de enseñanza de UGT critica que los docentes de Castilla y León se encuentran entre los que peores condiciones sufren en nuestro país condiciones laborales que se agravan en el caso de los centros rurales agrupados. Denuncian que en Castilla y León no se han recuperado ni uno solo de los recortes que se produjeron en 2012 en materia educativa a raíz de la crisis siendo según UGT de las pocas comunidades autónomas que mantienen esta situación precaria. No existe apenas negociación y las condiciones sociolaborales de los docentes de Castilla y León son de las peores de España. Podemos poner por ejemplo a nivel retributivo un maestro cobra de media al iniciar su carrera 100 euros menos que la media nacional al mes. También critican el aumento de ratios por aula tras la pandemia, la excesiva burocracia y papeleo al que se han de enfrentar los docentes y la situación que se vive en los centros rurales agrupados. No están dotados de medios necesarios. La dotación de maestros es muy justa. Las carreteras para acceder a muchos de ellos están complicadas ya que el firme está bastante deteriorado. Sin olvidarnos que el kilometraje que les paga la administración son 0,19 céntimos por kilómetro recorrido. Con todas estas denuncias sobre la mesa UGT se dirige también a los 2.400 profesores llamados a votar el 1 de diciembre a los componentes de la Junta de Personal de Educación en Ávila formada por 25 miembros para que apoyen su candidatura. Se lo contamos en titulares. Ávila tiene una urgente necesidad de donaciones de sangre. Llamamiento de la hermandad del mismo nombre coincidiendo con su asamblea anual que un año más se ha celebrado en la escuela de policía. Un año más donantes y autoridades comparten la escena para poner en común el sentido de la donación. La Escuela Nacional de Policía acogía este sábado una nueva asamblea anual de la hermandad. Sin embargo el mensaje no era optimista. Vamos mal está echando cuentas y si no recuperamos en este último trimestre llevamos unas 190 bolsas menos que el año pasado. La población es lo que decimos la gente joven cada vez está fuera. Son mayores se dispersa la población. Aún así un buen puñado de insignias reconocían a los donantes más constantes y también hubo menciones especiales a la Universidad de Salamanca con la máxima distinción. Medalla de oro al Museo Provincial y diploma de honor a la Archicofradía de Medina Celi. La Diputación sigue aportando 6.000 euros en este convenio de colaboración y creo que al final cuando el fin es ayudar a los demás desde la voluntad creo que la Diputación Provincial debe y tiene que seguir apoyando. Apoyamos también financieramente su labor y quiero desde aquí en el día de la Asamblea que es el día grande recordar a todas las personas lo importante que es la hemodonación. Hoy vamos a felicitar nuevamente a la Hermandad de Donantes de Sangre por el trabajo que hacen ese trabajo tan importante para animarnos a todos a donar sangre. Una carrera de fondo afirmaba el presidente de la Hermandad que aprovechaba para hacer un llamamiento a la fidelización de los jóvenes y recordaba que este lunes se realiza una extracción de sangre en la Escuela de Educación y Turismo. Y en el Día Mundial de la Diabetes les contamos que en la jornada de ayer la Asociación de Diabéticos de Ávila organizaba una marcha para visibilizar esta enfermedad y dar información al respecto a la ciudadanía. Un centenar de personas participaba en ella y también se realizaban pruebas de glucemia gracias a la mesa instalada en la Plaza de Santa Teresa. Y es que se trata de una enfermedad a veces hilente aunque según los datos de 2018 los últimos conocidos en Ávila la padecen 14.000 personas de todas las edades. Toma el control de tu diabetes es el lema de la campaña de este año que pone el foco de atención en la información. Este año estamos reivindicando la educación diabetológica en las consultas de endocrinología hay un educador en diabetes especializado en diabetes pero falta mucho falta mucho por conseguir por ejemplo en diabetología pediátrica no hay educador. Y ya hoy la sede de Aspain ha recibido la visita del viceconsejero de asistencia sanitaria Jesús García Cruces que ha comprobado in situ la labor de esta asociación Samuel Senovilla Con el objetivo de conocer los servicios y programas que Aspain ofrece en Ávila el viceconsejero de atención sanitaria Jesús García Cruces ha visitado su sede en nuestra capital aquí además el viceconsejero ha sido testigo del trabajo con fisioterapia que se realiza con las personas con discapacidad usuarios con lesión medular accidente cerebrovascular agudo o ataxia además en esta visita Jesús García Cruces ha ratificado el compromiso de la Junta para estrechar la colaboración con Aspain organización a la que subvenciona con 115.000 euros Esa colaboración vaya creciendo y que vaya más allá de la simple subvención y podamos tener más colaboración en proyectos conjuntos en protocolos conjuntos de actuación establecer líneas de colaboración que se vienen llevando ya desde hace tiempo a nivel regional pero bueno también es importante que conozcan la labor que se hace en Ávila para trabajar por todas las personas con discapacidad principalmente en este centro lesión medular y ictus aunque bueno colaboramos con otras entidades Y en esta visita el viceconsejero Jesús García Cruces también ha sido interpelado sobre otros asuntos de la actualidad sanitaria de Ávila Ante la falta de profesionales en el servicio de traumatología en el complejo asistencial de Ávila SACIL está derivando traumatólogos de manera voluntaria e incentivada desde el clínico de Valladolid al hospital Nuestra Señora de Sonsoles pero se sigue trabajando en otra línea En la última posición las plazas se quedan vacantes seguimos sacando convocatorias complementarias para que digamos que la lista de los aprobados vaya bajando y se puedan seguir cubriendo esas plazas que tenemos en la posición En este momento sí es el servicio de traumatología el que más nos preocupa pero queremos tener soluciones globales para en cualquier momento si pudiese pasar en otra especialidad Un problema la falta de profesionales sanitarios que García Cruces ha asegurado afecta a todas las comunidades Por eso y en referencia a la manifestación por la sanidad que tuvo lugar este fin de semana en Madrid ha calificado la protesta de espectáculo de excesivo electoralismo y partidismo Respecto a la unidad satélite de radioterapia el viceconsejero afirma que para finales de este año se espera haber finalizado el acondicionamiento del búnker número 1 para en enero comenzar la instalación del acelerador lineal Una vez que todo eso esté ya en regla todas las certificaciones y todas las aprobaciones estén completadas pues queremos empezar en el segundo trimestre del año que viene ya con el primer paciente Por último y sobre la ronda de contactos del Colegio de Médicos con colectivos de atención primaria y pediatría García Cruces ha afirmado no tener conocimiento aunque ha asegurado que desde la consejería también se está impulsando el diálogo con diferentes colectivos implicados en aras de lograr ese gran pacto por la sanidad Primera jornada de huelga indefinida del sector del transporte un paro que de momento ha tenido escaso seguimiento en Ávila al menos estará la imagen esta mañana en los polígonos de la capital en el de Vicolozano escenario de piquetes en la huelga del pasado mes de marzo durante esta mañana ha reinado la tranquilidad aunque sí se ha contado con presencia de la policía nacional misma situación en el aparcamiento de vehículos pesados del polígono de las hervencias la mayoría de conductores que han pasado allí la noche han salido a trabajar a primera hora de la mañana y de las vías abulenses nos llega esta otra imagen que nos dejaba el fin de semana intensa tromba de agua en la que caía en la mañana del sábado a primera hora en nuestra capital la lluvia obligaba a los bomberos a intervenir en varias zonas de la ciudad como el puente de la estación o el puente a Daja y provocaba numerosas las balsas de agua repartidas por nuestra urbe hasta las 11 y media de la mañana se contabilizaron más de 30 litros por metro cuadrado y ya sobre las 12 y media se restablecía la normalidad en la circulación dificultada durante varios minutos por la presencia como ven de ingentes cantidades de agua en las calzadas 35 años lleva la muestra de teatro ciudad de Ávila confirmando la afición de los abulenses a este género una vez más la calidad de las obras demuestra que la capital amurallada se encuentra en un lugar privilegiado dentro de la red de teatros de Castilla y León siete son las obras que conforman una programación que comenzó el día 5 y que hasta el momento ha conseguido un buen aforo de público que ronda los 600 espectadores por representación los pazos de Ulloa de la compañía secuencia 3 art y comunicación con Pere Ponce y el atrevido monólogo folclorquiano de Gabriel Calvo han sido las propuestas este fin de semana podríamos haber traído 20 obras de una calidad diferente no digo peor sino diferente hemos apostado en este caso por obras de gran calidad circulando por toda España con unos actores con un caché y eso significa pagar un precio por ellas y apunten porque el sábado que viene tienen una cita con la cultura la asociación La Sombra del Ciprés entrega sus séptimos premios literarios será las 7 de la tarde en San Antonio con la entrega de 6 reconocimientos entre ellos un premio para quien regenta el kiosco de la estación Manuel Gordillo para el conductor del bibliobús Faustino Grande ya jubilado para Casandra ilustradora de su saeta y por último para los escritores Marcos Paricio y Cristina López Barrio estamos seguros de que un año más la asociación nos sorprenderá no sólo con los premiados sino también con una gala de entrega de galardones que como siempre nos transportará al mundo de la literatura a su más alto nivel Se ha querido continuar con el espíritu de estos premios desde su nacimiento que es reconocer la labor de diferentes personas librerías asociaciones instituciones Estamos muy agradecidos a la asociación y es una manera de impulsar la cultura de Ávila y la literatura Y antes de abrir Tiempo de Deportes nos vamos hasta la provincia La Feria Tietar Bodas ha mostrado durante todo el fin de semana el trabajo que hacen una veintena de empresas locales para que sea único cualquier enlace matrimonial El Centro Cultural La Pasada acogía la segunda edición de esta feria impulsada por el Ayuntamiento de Sotillo de Ladrada que se centra en conseguir que el sí quiero de una pareja sea más que especial para todos los que lo viven Lo que queremos es que cualquier pareja de jóvenes o no tan jóvenes que esté pensando en formalizar su relación o que esté pensando en organizar un evento pues tenga a su disposición a todos estos profesionales Las empresas que están instaladas en el municipio puedan tener un día de feria o dos donde puedan mostrar todo lo que pueden ofrecer ya no solo a los pueblos de Sotillo sino a todo el Valle del Tietas Una veintena de empresas de todos los sectores relacionados con las bodas se daban cita en esta segunda edición que ha sobrevivido a una pandemia que mantuvo parada la iniciativa Cuando viene gente que no sabe lo que está buscando nosotros tenemos la posibilidad de coger partes de todos los vestidos para crear el que ella necesita Nos encargamos de eso de que ese día tan especial pues no falle nada siempre con técnicos cualificados desde que empieza la ceremonia con la sonorización Y al final llegas a esa intimidad a ese viaje que haces con tu pareja maravilloso Nosotros nos dedicamos a hacer viajes a medida Una verdadera fiesta con exhibiciones incluidas que se ha vivido durante todo el fin de semana en Sotillo de Ladrada y que ha servido para mostrar las ideas más novedosas y las tendencias más actuales en torno a las bodas Es momento ahora para el deporte Antes de lo puramente deportivo nos quedamos con las imágenes de las inundaciones y los problemas que ha dejado la lluvia en las instalaciones de nuestra capital No es algo nuevo Las instalaciones deportivas de la capital sufren goteras deficiencias y pequeñas inundaciones cuando llueve o nieva desde hace años Pero este fin de semana las consecuencias han sido inusuales Así quedaba uno de los campos de Santispíritu tras la tormenta del sábado por la mañana Imposible la práctica del fútbol En San Antonio los partidos de división de honor de la Liga Zaspor de Fútbol Sala se suspendieron al ver la cantidad de agua que se acumulaba en la superficie Y en el CUM Carlos Sastre los cubos de basura recogían las gotas que caían de la cubierta El partido de Lóvila se pudo celebrar pero las imágenes muestran la realidad de estos espacios Precisamente contamos ahora la victoria de Hereda Vila Auténtica del Boulevard ante Santo Domingo de Betanzos en el CUM Carlos Sastre Segundo triunfo de la temporada para el Lóvila que se imponía al Santo Domingo de Betanzos en un encuentro igualado hasta el final Lo importante a veces no es ganar sino jugarlo bien pero hoy era importante ganarlo nada nos queda una semana para seguir mejorando yo creo que va a ser un problema de toda la temporada el tema de los 62 puntos 60 puntos que no podemos revertirlo Idénticos a 29 al descanso y al final tras varios triples seguidos de ambos conjuntos 62-59 en el electrónico Nos tendremos que seguir refugiando en defender muy duro defender bien dejar los equipos en puestos juntos y hacer un trabajo suyo todo lo que nos queda de temporada Pese a la victoria las sensaciones a tenor de las estadísticas no son buenas para Hereda Vila Auténtica al Boulevard que pierde a Roberto Cubero por lesión Somos realmente objetivos Cubero jugó solo 40 minutos desde que empezó la temporada no lo tuvimos en toda la pretemporada y bueno la verdad que es una pena no tenerlo porque no podemos seguir creciendo Y desde ya ponemos la mirada en el SICAP con presencia abulense en Sevilla Desde mañana martes y hasta el domingo se celebra el SICAP en Sevilla el salón internacional del caballo la competición más importante de pura raza española Habrá presencia abulense con Joya FS Norteño FS Pampero FS y Rociero FS que estarán en la final de la Copa 11 de Doma Clásica del Campeonato del Mundo de Pura Raza Española Tan solo acceden los 11 mejores ejemplares de cada una de las seis categorías según ranking basado en la clasificación y las puntuaciones conseguidas durante los concursos realizados en la temporada la ganadería de San Bartolomé de Pinares tiene a Joya FS en la prueba de máximo nivel de Doma Clásica el gran premio Arroyomonte por lo tanto optará con sus ejemplares al premio de mejor ganadería criadora título que ya ha conseguido en cinco ocasiones 2015 2017 2018 2019 y 2020 vamos ya con las previsiones del tiempo pues ya se lo pueden imaginar la borrasca que pasa por el centro peninsular también va a llegar a nuestra tierra lluvias persistentes en la moraña con mínimas que oscilarán entre los 7 grados de mínima y las máximas serán cercanas a los 16 en Ávila Capital tampoco nos libramos de las lluvias las mínimas serán de 6 grados y las máximas de 14 los nubarrones nos acompañarán durante todo el martes no dejen de lado el paraguas en la comarca de Barco Piedraíta porque las precipitaciones en forma de lluvias serán las grandes protagonistas baja las temperaturas máximas en el Valle del Tietar y habrá poca diferencia entre las mínimas y las máximas por ejemplo 10 en arenas de mínima y 15 de máxima si nos vamos hasta el Alto Tietar no cambia nada el panorama 11 grados en la mínima y 16 en la máxima será la tónica general en el Alberche cielos parcialmente cubiertos en Navaluenga mínima de 10 grados y máxima de 15 en el Tiemblo Cebreros o el Barraco por ejemplo 8 de mínima y 13 de máxima en Tierra de Pinares bajan las temperaturas 7 grados en las mínimas y 11 en las máximas tendrán como tónica general de cara a mañana en la capital se lo hemos ido contando cielos parcialmente cubiertos por la mañana lluvias y más nubarrones según iba avanzando el día de cara a los próximos días lluvias y bajada de las mínimas a partir del viernes cuando serán de 2 grados y las máximas serán de 9 pues con el tiempo nos despedimos muchas gracias por estar ahí ¡Gracias!